El paro baja en Francia por primera vez desde principios de año, aunque el número de desocupados se mantiene por encima de los 3 millones y medio. En julio, el número de inscritos en las oficinas de empleo descendió en 1.900 personas, una pequeña cifra pero que permite respirar al gobierno que había prometido que la tendencia alcista se invertiría a finales de año. De hecho, si se tiene en cuenta los trabajadores a tiempo parcial, la cifra sigue creciendo, es acerca a los 5 millones y medio, con un crecimiento en Francia que en el segundo trimestre se limitó al 0%, es difícil que en 2015 el paro en el país descienda realmente.